Considero que la Dirección Nacional de Vox se ha equivocado. Se ha equivocado porque ha pensado en los intereses electorales de su partido por encima de los intereses generales de los castellanos y los leoneses. Se ha equivocado porque ha pensado que íbamos a renunciar a nuestros principios y a ceder al chantaje. Lo he dicho muchas veces. Nosotros pactamos, pero no vendemos nuestros principios por unos votos. Yo no soy Sánchez. Y, en tercer lugar, considero que es una decisión injustificada fruto de una estrategia política de Vox a nivel nacional. Al margen del buen funcionamiento del pacto en Castilla y León, que se ha cumplido en todos sus aspectos, incluido lo referente a los 21 niños y niñas no acompañados que vendrán a Castilla y León.